¡Ja! Perfecto, vamos a escucharlo. Ok. Por fin. ¡Ay, ya! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Dónde estás? No, hay que salvarle el pellejo otra vez. Muy bien, seguimos adelante. ¡Woohoo! Quiero hacer el woohoo ese. Vamos a hacer el woohoo. ¡Woohoo! Tengo que pararme hacia atrás. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! Juárez, ¿desde cuándo hay princesa conejillo de Indio? Una palabra más y voy a hacerte... Perdón, lo cortamos ahí. Vamos a hacer solo el yoohoo. Ok. Sí, ja, 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 ja. ¡Woohoo! Bien. Ahí vamos ahora a la frase de una palabra más, por favor. Ahí vamos. ¿Desde cuándo hay princesa conejillo de Indio? Una palabra más y voy a hacerte ropa vieja. La verdad... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La verdad sí te ves ardiente. Bien, se quedó. ¡Derecha, derecha! Ok. Es... Sí, fue que él tira el... Sí, es el... ¡Derecha, derecha! El tira entonces es derecha. La verdad sí te ves ardiente. ¡Derecha, derecha! Muy bien. Entonces, ¿no somos especiales en nada? Muy bien. Misma intención. Por favor, vamos a grabarlo. Entonces, ¿no somos especiales en nada? ¡Bien! ¿Somos simples y ordinarios roedores? Perfecto, tenemos las dos. Como pregunta y como... Y afirmativo, sí. Está perfecta. Let's keep it muted. El de no necesito esto, ni esto, esto, ni esto, ni esto, aunque puedo quedarme con esto. Ok.